Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más de Oriente Noticias. Y mucha atención que el sindicato del acueducto metropolitano de Bucaramanga le ganó una demanda a esa entidad. La gerente pretendía sacar a cuatro directivos. Esta vez el sindicato también aprovechó para denunciar la pretensión de privatizar la entidad. Pablo Vázquez, usted nos amplía esta información. Adelante. Buenas tardes, pues ante este hecho ahora vendrán demandas contra el acueducto. Pues fuera de pretender despedir a cuatro directivos del sindicato, se sancionaron a 21 funcionarios con uno y dos meses sin recibir sueldo. El Tribunal Administrativo de Santander Sala Laboral le dio la razón a los trabajadores ante la decisión de prescindir de los servicios de cuatro funcionarios que tienen fuero sindical, entre ellos el presidente. Todo porque realizaron una asamblea informativa de menos de media hora en defensa de los funcionarios que la gerente decidió cambiar por unos servidores externos para el servicio de recaudo de la empresa. Porque las cajas que son trabajos permanentes de la empresa fueron entregados a un tercero como es Copenesa y no fue consultado con el sindicato y esos cargos están pactados en convención colectiva. Eso también está demandado en el Ministerio de Trabajo. Ahora el sindicato enfila baterías para defender lo que ellos llaman la posible privatización del acueducto ante el cambio que se ha hecho a los estatutos. El alcalde únicamente dejó tres del acueducto y va a nombrar cuatro particulares. Uno, como él es constructor de seguro, va a nombrar cuatro constructores, cuatro amigos. Entonces es un problema que va a quedar el acueducto en manos de privado porque van a ser los mayoritarios. Entonces es grave, esas consecuencias no las midieron. Entonces estamos en eso, estamos mirando con los abogados para demandar el acto administrativo de los estatutos del acueducto metropolitano de Ucaramanga. Otro de los problemas que tiene el acueducto es que Marval ha solicitado el servicio de agua a una urbanización al lado de Neomundo y la empresa le ha negado este servicio. Nos hemos enterado es que el señor alcalde y la gerente no han querido alejar el servicio, sin embargo la superintendencia ya falló a favor de Marval y nos toca mantenerles el agua porque ya hay gente viviendo ahí en esos apartamentos y las redes que no teníamos que tender a nosotros lo más posible es que nos va a tocar tenderle las redes a Marval que le correspondía a esa empresa, ahora le va a tocar al acueducto y valen alrededor de 300 millones de pesos. Pero hay más, se colocaron 16 contadores a los locales ubicados en el intercambiador de la carrera 15 con carrera 16 sin cumplir con los requisitos que exige la ley. Dice el sindicato que esta administración lo que deja es chicharrones. Información originada a esta hora, continúan ustedes compañeros en estudio.